Estamos buscando un lugar donde dejar a este perezoso, a este oso, el perezoso conocido así. Hemos intentado comunicarnos con el Ministerio del Medio Ambiente, no hemos tenido resultados. Si alguien por favor tiene alguna novedad, alguna noticia para irlo a dejar, sería bueno. Necesitamos urgente poder conseguir un lugar donde él puede estar. Así que si este video, esta historia sirve para eso, pues le queremos conseguir la opción de que él puede estar libre. Les explico un poquito, él estaba en un sitio, estaba en un árbol, seguramente alguien lo tenía como mascota, se escapó y pues ahora está con nosotros. Ya nadie, bueno de hecho muchas personas empezaron a preguntar, cuestan bastante, cuestan bastante. Queremos conseguir un lugar ahora en donde no lo tengan como mascota, que él pueda volver a su hábitat natural. Pero no es sencillo, muchas personas pueden decir, oye anda déjalo a un árbol, anda déjalo en un lugar donde veas verde, donde veas vegetación, donde veas que él puede estar, no es así. No se trata de coger un animalito y soltarlo porque pues no sabemos si él ha sido domesticado desde que es un bebé o simplemente lo sacaron de su hábitat natural de último momento. Entonces por eso nosotros no podemos tomar una decisión, dejarlo solo así, ponerlo en un árbol y chao, ve a comer y todo. Tratamos de hacer lo posible para que él esté bien, pero no, este no es el hábitat, estas cuatro paredes o todo este lugar lleno de perros no es para él. A pesar de que lo tenemos aislado de los demás perros, miren él como está. Es un oso que obviamente va a necesitar, es un perezoso que obviamente va a necesitar de profesionales que sepan, que lo evalúen, que digan, este, ok, no está domesticado, aunque yo no sé qué grado de domesticación tenga él. ¿Será que es muy doméstico? Tú lo ves muy doméstico. No sé. No conocemos la actitud de ellos. Sé que, ay, me está apretando fuerte. Solo quítale, solo quítale. Ya, ahí, ahí nada más, ya. Este, ya ahí nada más, no lo muevo, ya. Este, este oso, este oso necesita eso, necesita... Necesita volver a su casa. Necesita volver a su casa. Yo siento que es muy dócil porque se deja sacar fácilmente de donde está prendido. Está prendido ahorita en una rama que lo teníamos, lo sacamos, lo ponemos aquí, está muy tranquilo, no está desesperado por irse. Puede ser que esté enfermito, no, ha pasado muy poco tiempo, muy pocas horas desde que está aquí con nosotros. Pero como es de fin de semana, seguramente por eso las autoridades no responden para poder irlo a dejar. Vamos a conseguir los contactos necesarios por medio de este video. Y quiero mañana, lunes 12 de julio, mañana es 12 de julio, mañana lunes 12 de julio, encontrar un lugar, o que alguien me diga, encontré un lugar donde él puede estar. Estoy pensando en contactar con alguien que tengo en mente, espero que me responda. Pero pues solo se necesitan de profesionales para que puedan evaluarlo y ver si es que necesita seguir algún tratamiento según su salud lo disponga antes de poderlo liberar en un bosque o en donde ellos estén. Gracias. 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 Gracias.